Ya estoy cansado de cantar canciones de amor Ellas solo hablan de despecho y de traición Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo ¡Qué rico, qué rico Búgalo, Búgalo, Búgalo! ¡Qué rico Búgalo, qué rico, qué rico Búgalo, 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 qué rico Búgalo! ¡Qué rico Búgalo, 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 Búgalo! Que rico, que rico Búgalo, Búgalo, Búgalo Que rico Búgalo Oye mamita, no quiero con estas palabras hacerte sentir mal Pero la verdad es que ya yo estoy cansado de tanto cantarle al amor Dar y no recibir, sino solo desilusión Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo Que rico, que rico Búgalo, Búgalo, Búgalo Que rico, que rico Búgalo, Búgalo, Búgalo Que rico Búgalo Como mi rico Búgalo Como mi rico Búgalo Como mi rico Búgalo Como mi rico Búgalo Ay, ay, ay